Bien, gracias, gracias, Gloria Vera, por este reporte. Vamos a estar muy atentos ahí, parte de lo que mencionó la dirección de Ecología en este asunto. Déjeme informarle, amable auditorio, que este fin de semana, bueno, pues la revista Proceso, una revista de investigación, una revista prestigiada, bueno, pues destaca presuntos vínculos con el narcotráfico de algunos diputados federales, diputados en la actual legislatura, por supuesto, una lista de cerca de 40 diputados aparecen ahí, en diferentes partes del país. Entre ellos aparece, bueno, pues un diputado de Guerrero, el diputado federal Armando Ríos Piter, claro, aspirante a la candidatura de su partido político, del PRD, hacia la gubernatura. Después del caso Greg Sánchez, bueno, pues una gran cantidad de polémica se ha generado en torno a estos asuntos de posibles funcionarios y, por supuesto, también aspirantes, como en este caso, el caso de Greg Sánchez, candidato, pues presuntos en nexos con el narcotráfico. Déjenme saludar a Armando Ríos Piter, diputado federal, quien está en la línea, importante saber cuál es su reacción sobre sobre este delicado tema. Diputado, un gusto saludarte, como siempre, bienvenido a Radio Fórmula y Telefórmula. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti de tu auditorio y, bueno, pues agradeciéndote que nos permitas estar ahí frente a tu auditorio para, pues, aclarar este tipo de temas y otros de los... Así es, así es. Sé que estás a punto de tomar el avión, te diriges hacia el puerto de Acapulco después de que tuviste una reunión muy importante, pero, pero platícanos tu opinión en torno a esto que, pues, destacó esta esta revista de circulación nacional. Bueno, obviamente el proceso es una revista importante y creo que es pertinente hacer las aclaraciones del caso. Ahorita, como tú bien lo señalas, yo estoy regresando nuevamente a Acapulco, vine a una conferencia de prensa, pues, en la que presentamos nuestra nuestro planteamiento sobre este tipo de señalamiento. Debo decirte que además de que negamos rotundamente cualquier tipo de involucramiento, pues, obviamente con el crimen organizado y el post de ese tipo. Sí. Sí. Pues señalar que este fue un refrito de una nota que ya salió hace prácticamente tres meses en otros medios locales, ellos retomaron información. Yo señalé, pues, que no hay una investigación puntual y firme y el próximo miércoles incluso estaré pidiéndole a la Procuraduría General de la República, pues, de manera personal, que nada debe, nada teme, pues, le voy a pedir que me digan si yo estoy siendo investigado por algo, ¿no? Porque como nunca me he visto relacionado con ese tipo de actividades... Dices que es un refrito, diputado, ¿de dónde es un refrito? ¿Ya este artículo ya se había dado a conocer anteriormente? Sí. En efecto, salió... Lo que tal es una fotografía en la que yo, cuando era secretario de Desarrollo Rural, como tú lo sabes, fui secretario de Desarrollo Rural durante cuatro años en el gobierno de Zeferino, y estuve, pues, en muchas mesas de trabajo con ganaderos, con maiceros, con gente dedicada a la cafeticultura, digamos, con todos los encargados de las actividades productivas, y en efecto, pues, tengo una fotografía en la que aparezco sentado con el que entonces era el líder de los ganaderos en el estado, el líder de la Unión Regional Ganadera, de nombre Rogacía Noel Bálvarez, y esto es precisamente de lo que da cuenta a Proceso, señala que yo estoy sentado en una reunión con este señor, y bueno, pues, yo no lo niego, estuve sentado como secretario de Desarrollo Rural, pero lo que sí niego de manera categórica es que yo tenga cualquier tipo de nexo, pues, con el narcotráfico o con cualquier otro tipo de actividades, ¿no? Es una persona limpia, es una persona, pues, que chambea, y que a mi corta edad, a los 37 años que tengo, bueno, pues, me aprecio de ser una persona honorable, y que siempre se ha destacado, pues, por trabajar de manera honesta. Sin duda, diputado, es un señalamiento, pues, grave, es una situación muy seria lo que marca la revista Proceso. Tuviste ya la oportunidad de platicar incluso con el dirigentes del PRD, el mismo Jesús Ortega, que seguramente, pues, se enteró de este asunto. Bueno, pues, el señalamiento que hace la revista, y tú lo puedes leer, y el auditorio lo puede leer. Sí. Es que yo estoy sentado con este señor. Sí, es muy cortito incluso, ¿no? Es muy cortito lo que te dedican, sí. Y, y, bueno, debo destacar que prácticamente lo que dice la reportera es lo que yo estoy afirmando, en efecto, que estuve sentado con el señor, y con muchas otras personas, en un acto público, que fue una asamblea ordinaria de la Asociación Regional Ganadera, aparece en esa fotografía, y tú la puedes tener seguramente, pues, miembros del ejército, oficiales, lo que da cuenta de que fue un acto público. Y, bueno, pues, yo no tengo nada que ver con ese tipo de cuestiones, por eso estoy trabajando. Es parte de la guerra sucia que nos han empezado a orquestar en los últimos meses, porque estamos metidos precisamente en la contienda pública, en la contienda electoral. Y, bueno, pues, son de ese tipo de ataques que acostumbran a ser los mismos de siempre frente a gente que les causa molestia, y yo les causo mucha molestia, pues, porque me gusta trabajar y le gusta a la gente que la gente trabaje. Entonces, pues, vamos a seguir avanzando, mi querido Omar Juan. ¿Has tenido algún acercamiento, sí, con el PRD en torno a este tema? Después de lo de Greg Sánchez, bueno, pues, ahora este tipo de situaciones, bueno, pues, causan, por supuesto, aún más polémica. ¿Has tenido la oportunidad ya de aclarar algo con el partido? No, pues, yo no tengo que aclarar gran cosa. Yo lo que tengo que aclarar es precisamente la situación en la que estaba sentada en esa reunión. Lo he venido aclarando. Se repito que es un refrito de hace tres meses. Esto padeció en algunos aéreos locales. De ahí lo retoma proceso. Y bueno, pues, la aclaración es tan fácil y tan simple. No tengo ningún tipo de relación. Creo que esto puedo dar cuenta cuantas veces sea. La fotografía que ya aparece, pues, es una fotografía que puede revisar la gente. Pues, hay un miembro del ejército, te repito, es un acto público. Este señor era el líder de los ganaderos y yo fui secretario de Desarrollo Rural. Entonces, pues, a mí no me tiene con mucha preocupación. Es con mucho, Marco Antonio, que me permitas, este, pues, dirigirme al auditorio que la gente sepa, que la gente no se desinforme, porque al último son los adversarios políticos míos los que van a estar, pues, queriendo estarme golpeteando con ese asunto. Yo pido que me revisen, que nada debe, nada teme. Y obviamente, pues, esto lo van a querer aprovechar muchos porque dicen que a río revuelto ganancia de pescado. Entonces, pues, hay que estar a las vivas señalándole a la gente, pues, que te repito, no tenemos nada que ocultar. Es una persona 100% honesta, pero sobre todo que con una gran pulcritud le puedo definir a toda la gente la forma en la que me he comportado. Entonces, vamos a seguir chambeando, mi querido Marco Antonio. Bien, diputado. Bien, bueno, sabemos que ya estás por tomar el vuelo para de regreso al puerto de Acapulco. No sé si dé tiempo para platicar algo más, pero si no, te reiteramos las puertas y los micrófonos abiertos, diputado, para platicar contigo, a ver si esta semana tenemos la oportunidad de platicar aquí personalmente. Sí, mira, el próximo miércoles, qué bueno que me permites este pequeño espacio, vamos a presentar una iniciativa de ley que tiene que ver con jóvenes. Como tú sabes, el tema de los jóvenes es importante, no solamente para Guerreo, sino para el país. Queremos involucrarlos en el tema de becas, queremos involucrarlos en el tema de capacitación e involucrarlos en el tema de la problemática real que ahorita tienen la juventud, que es el acceso al empleo. Pues estaré presentando una iniciativa de ley. Si tú me permites próximamente estar con tu auditorio, pues, obviamente, para darle cuenta de esto y, pues, también darle seguimiento a la política, porque la gente, espero que lo vayamos informando y, obviamente, con esa información, pues, cada vez se siga sumando más gente a nuestro proyecto, como está ocurriendo. Bien, bueno, pues, diputado, un abrazo, gracias por tomar la llamada y, de verdad, esperemos platicar contigo esta semana aquí en esta mesa de trabajo. Dios mío, antes de ser, a tomar un abrazo, un saludo a tu auditorio y que coman rico. Igualmente, muchas gracias por tomar la llamada. Es Armando Ríos Piter, diputado federal, ya lo escuchó usted, era importante, por supuesto, escuchar su opinión, era importante escuchar lo que él dijera en torno a este asunto, que, pues, se diera a conocer justamente esta prestigiada revista de investigación, que usted bien la conoce, la revista Proceso. Permítame hacer una pausa y regresamos con más. No se vayan.